Música Un evento precioso, una puesta en escena, mira fue algo maravilloso y yo me siento orgulloso que nuestra gente que trabaja en ese CD haciendo este tipo de cosas, lo haga por este artista tan brillante que ha sido un ícono para la música popular chilena. El primer referente que yo agarré en la música popular fue él. Yo debuté en Televisión Nacional en el programa Bingo Londango en el año 76, con 10 años, cantando la canción de José Alfredo, entendiendo que tenía adelante a un ídolo y que yo tenía que hacer mejor performance, fue mi primera actuación en Televisión. Es muy cercano como decía en el documental, lo describieron perfecto, yo me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar en este homenaje de la figura fundamental de la música chilena como es José Alfredo Fuentes. Creo que lo que marca su carrera es la disciplina, que él fue así como muy tozudo, como que fue para adelante, fue para adelante y mira cómo está ahora, lo estamos reconociendo, lo estamos admirando, lo estamos aplaudiendo. No es común, porque uno está cantando siempre para gente que sigue tu carrera, que te compran tus discos, que ven tus programas de televisión, pero aquí están mis pares, mis compañeros, entonces es diferente. Y no siempre resulta esta comunión que hubo entre los compañeros y el protagonista que he sido yo hoy día por algunas horas. Y me produce mucha emoción y agradezco muchísimo porque finalmente lo que yo he buscado en mi carrera, en mi trabajo, es la empatía, la empatía con la gente, el poder entendernos, podernos querer, así como yo quiero al público, el público me quiere a mí y mis compañeros también. Fue mía, pues no pensé que yo aún te quería.